Hey yo, claro, compadre flaco, a veces es mejor callar y pasar por tonto, que hablar y hacer el ridículo Jader tremendo, una más de Ale Ruiz, yo soy la voz inconfundible de la, yo me trae Se me vienen encima tirándome duro pero voy pa'lante, tengo a Dios de mi lado por eso no temo y aquí sigo fuerte Hoy me ven en la cima porque en la batalla he sido implacable, no les echo un carajo pero si me buscan pues aquí me tienen ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Hoy se quejan porque sienten el quemón y me quieren vencer, imposible si ante ustedes soy mejor Todos contra uno y aquí sigo aguantando, les estoy dando duro, con el pat en la mano, la saqué de honrón con base llena Si señor, si mi talento es superior, se les ha crecido el enano Todos contra uno y no les tengo miedo, si es que ya uno por uno, conmigo no pudieron Ya les di su país seco y si quieren más le doy palo, trampa lo sí señor, pa' que respeten mi terreno Jesús David y Brian Pérez, los hijos de Quique, Chul y Cantillo en San Onofre, Jorge Citizel y el gran ingeniero Luis Daniel Lozano ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Hoy se quejan porque sienten el quemón y me quieren vencer, imposible si ante ustedes soy mejor Todos contra uno y aquí sigo aguantando, les estoy dando duro, con el pat en la mano, la saqué de honrón con base llena Si señor, si mi talento es superior, se les ha crecido el enano Doni, tipo, pa'empe, Daniela, Belín, Aymeto, Ralbo, Jesús, vuelva El cielo es el límite, papi, no te equivoqué Sigo teniendo la magia, déjalo, déjalo que llore Que pa' que llore fue que yo le pegué Llegó el lástigo pa' los habladores, y lo que le pinta fue que yo coroné Déjalo, déjalo, déjalo que llore Que pa' que llore fue que yo le pegué Llegó el lástigo pa' los habladores, y lo que le pinta fue que yo coroné No me coge ningún cohete, yo vuelo alto, mejores que se adquieten Lo tengo de pache, la junte, a mí me quiere eso le duele Lo de Hooch Music, Alfredito de Produce Déjalo, déjalo que llore, que pa' que llore fue que yo le pegué Llegó el lástigo pa' los habladores Y lo que le pincha fue que yo coroné Déjalo, déjalo que llore Que pa' que llore fue que yo le pegué Llegó el lástigo pa' los habladores Y lo que le pincha fue que yo coroné